Hola amigos, hoy les vengo a traer un pack de revistas tituladas extraño pero cierto, los cuales los encontré por la red. El link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es extraño pero cierto, maldición gitana. El siguiente es extraño pero cierto, el espectro de la ouija. El siguiente es extraño pero cierto, la película maldita. El siguiente es extraño pero cierto, el diablo no perdona. El siguiente es extraño pero cierto, el misterio del amor. El siguiente es extraño pero cierto, el poder oscuro. El siguiente es extraño pero cierto, los brujos de catemaco. Y por último tenemos extraño pero cierto, herencia macabra. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias. Gracias.